Hola a todos chicos, ¿qué tal? Buen día, espero que estén muy bien. El día de hoy comenzamos a trabajar con la asignatura de matemáticas en el tema de media, mediana y moda. Explicamos que la media y la mediana son dos de las medidas de tendencia central que se utilizan para analizar conjunto de datos. El promedio o también conocido como la media da una idea con un solo número de los valores representados. ¿Cómo calculamos la media? Se calcula sumando todos los datos que hay en el listado o en una colección y al sumar estos números, se va a dividir el resultado entre la cantidad que se tiene de datos. Por ejemplo, tenemos el siguiente. Encuentra el promedio. Dos, cinco, tres, dos, cuatro, tres y dos. Toda esta colección se va a sumar dos más cinco más tres más dos más cuatro más tres más dos. El resultado que me dé, que en este caso fue veintiuno, se va a dividir entre la cantidad de datos que tenemos, que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Veintiuno entre siete es igual a tres. Por lo tanto, la media o promedio de este, de esta colección es trece. Y ahora realizas lo mismo con estos que se encuentran debajo. Observa. Y nos falta este. Trata de hacerlo tú solito para que sepas de dónde se están obteniendo estas respuestas. Ahora, la mediana. La mediana es el dato que queda justo a la mitad de la colección de cantidades. Las cantidades las vamos a ordenar de mayor a menor o también puede ser viceversa, de menor a mayor. Y bueno, tenemos la siguiente. Observa. Tenemos este listado. Copia. Cinco, coma, cuatro, coma, tres, coma. Cinco, coma, cinco, coma, cuatro. Bien, ya tenemos este listado. Ahora, la mediana es el número que queda justamente en medio. Tenemos que ordenarlo. Aquí lo ordenamos. Cinco, cinco, cuatro, cuatro y tres. Observamos. Hay un número que queda justamente en medio de esta colección. Y que separa al listado en dos partes iguales. Dos números de este lado y dos para el otro lado. Por lo tanto, la mediana es el cuatro. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos el siguiente listado? 5, 4, 3, 5, 4, 3. Los ordenamos. 5, 4, 3. Si obtenemos solamente, si trabajamos solamente con este cuatro, observamos que de este lado quedan tres números y de este lado dos números. Pero esto no puede ser así. Si trabajamos con este cuatro, observamos que pasa lo mismo. Tres y dos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Tenemos que usar los dos números que están en medio para separar el listado en las mismas partes. Dos y dos. Estos números de medio los sumamos. El resultado lo dividimos entre dos. Y aquí ya tenemos que la mediana es cuatro. Ahora solo nos falta la moda. La moda es el dato que más se repite en el listado. Ahora, observamos el siguiente ejemplo. 5, 4, 3, 5, 4 y 5. ¿Y cuál es el dato que se repite mayor número de veces? El 5. Y esta es la moda. Bien, esto fue lo que se trabajó el día de hoy en matemáticas. En la clase de historia trabajamos con el tema de los incas, organización económica, social, política y cultural. Y realizamos en el cuaderno la siguiente actividad. Es un crucigrama que tienen que completar de acuerdo a cada una de las afirmaciones que aparecen en la parte posterior. Y obsérvenlo. Bien, aquí está el tema de los incas. Observa el crucigrama. Y aquí tenemos... ...cada una de las afirmaciones para poder completar el crucigrama. Y bien, la información se va a buscar de la página 70 a la 71 del libro C. Gracias, que estén muy bien. Esto fue todo por el día de hoy. De tarea de casa para sexto grado, quedo trabajar con el libro Detectives Matemáticos en la página 38. Con historia me van a trabajar las actividades del libro guía en la página 252 y 253. Bien, otra actividad de historia es que me van a elaborar un cartel con cada una de las características principales de las civilizaciones pre-incas. Les tocó Chavín, Moche, Tiaguanaco y Nazca. De cada uno de ellos me van a escribir sus características, lo más importante de cada una de estas civilizaciones. Y me van a elaborar un cartel que se va a exponer el día lunes. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Gracias, que estén muy bien. Este pronombre lo utilizamos para animales o cosas. También trabajamos con el verbo to be, que el verbo to be significa ser o estar y tiene tres formas. Am, is y are. Am, solo lo voy a utilizar cuando yo tenga el pronombre I. Is, lo voy a utilizar con las terceras personas que son he, she, is. Y are, voy a utilizarlo con los siguientes pronombres you, we y they. I am, yo soy, yo estoy. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, eso es, eso está. You are, tú eres, tú estás. We are, nosotros somos, nosotros estamos. They are, ellos son, ellos están. Am, y luego realizamos las siguientes actividades. Aquí teníamos que escribir el pronombre que corresponde para cada sujeto. Y aquí completar las oraciones usando is, are o am. Am. Am.